Bueno, pues buenas tardes, nos encontramos con el diputado Luis Fernando Muñoz, diputado aquí en el estado de Aguascalientes. Diputado, bueno, pues México, mexicanos dejan de comprar productos en Estados Unidos por la posible o por la ya de evaluación del peso mexicano. Diputado, a los aguascalienteses, ¿cómo nos perjudica este tema? ¿Es preocupante que no se preocupen los aguascalienteses? No, sí es preocupante. El entorno económico no es muy favorecedor, precisamente por la situación de entorno internacional que ha afectado de manera muy directa al peso mexicano. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar conscientes de que si el entorno económico no es bollante y de que hay un cierto pesimismo en el ambiente, o de que son escasas las razones para estar optimistas con relación a lo que va a ocurrir de hoy en un año respecto de los temas económicos, lo primero que tenemos que hacer es asumir una actitud de realismo y estar todo el mundo conscientes de que tenemos que hacer ajustes pues en las políticas de gasto, para efecto de que no haya dispendios, para efecto de que se hagan ahorros y para efecto de que se creen mecanismos compensatorios para apoyar a los grupos más vulnerables, a quienes les afecte de manera más difícil y dura una situación como la que vivimos. No quiero pintar tampoco una situación de crisis, pero es obvio que no tenemos en este momento una situación de prosperidad económica franca. Lo que tenemos que hacer es apelar a la conciencia y al trabajo de este pueblo emprendedor que es el de Aguascalientes y con trabajo y tesón y con dedicación y con oportunidades hacer que las cosas y las adversidades se reviertan. Ese sería mi mensaje, tendríamos que buscar un mensaje de aliento hacia la gente. Entonces, finalmente desde la trinchera legislativa y desde los otros poderes esperamos estar haciendo las decisiones y las políticas que justamente ayuden a amortiguar este impacto. Nada nos interesa mejor que eso y yo confiaría en que el escenario repuntará en los próximos meses. Diputado, ¿cómo las sesiones en el Congreso? ¿Ya faltan pocas? Sí, tenemos todavía una sesión más y la sesión de clausura. Pues ha sido un periodo muy prolífico, muy enriquecedor, en el caso de un servidor por doble motivo, porque soy diputado y porque me ha tocado estar presente en iniciativas fundamentales de este periodo, pero también porque soy presidente del Congreso y entonces en este caso me ha tocado percibir una legislatura y un periodo que ha sido especialmente satisfactorio en términos de los insumos y los entregables que le hemos hecho a la ciudadanía en los diferentes ramos del gobierno. Hemos hecho aprobaciones de importantes leyes, reformas a la Constitución, iniciativas nacionales que han pasado por el constituyente local, más las iniciativas que hemos hecho a nivel local en los distintos ramos de justicia. Yo me siento muy satisfecho y creo que finalmente estamos aportándole lo necesario para que Aguascalientes siga manteniendo un clima de estabilidad y paz social. Diputado, ¿qué nos espera a los aguascalienteses en materia educativa, en materia económica y demás? Pues yo esperaría que tengamos garantizado un mínimo de apoyos y de beneficios, como ciertamente lo prevén la mayor parte de las políticas públicas y los programas sociales en las materias que acabas de mencionar, y nosotros cuidar desde la trinchera del Congreso y desde la autorización de ciertos mecanismos sobre los que tenemos potestad, como es el caso de los presupuestos, que no se vean disminuidos estos rubros, que son muy sensibles, no obstante el entorno de estrecheza económica en el que nos encontramos. ¿Perjudicaría un poco la temporada de elecciones, diputados? No, no debe de ser. No debe de ser, no deben alterarse los programas, debe haber un cierto cuidado, nada más de que no se viole la ley para la administración y el ejercicio y entrega de los mismos, pero en principio no debe de ser la elección un pretexto para que haya contracción de algunos de los programas e iniciativas públicas. Yo no creo que esa sea la lógica bajo la que nos tengamos que mover. Sin embargo, sí creo que tenemos que estar conscientes de que el mismo decurso de la elección nos va a demandar una mayor conciencia, estar muy atentos de no cometer violaciones a la ley, pero en todo caso se reduce a eso, estar atentos para no violar la ley. Diputado, ¿habla alguna verificación para los recursos públicos? Yo creo que se están desdoblando esas acciones a través de las instancias electorales que tienen bajo su responsabilidad la conducción de estos procesos. Definitivamente, si las hay, serán bienvenidas porque es parte de este mecanismo de prevención que debe de operar en estas semanas para que el proceso electoral transcurra sin ningún contratiempo. Diputado, muchas gracias, te agradezco. Al contrario.